Hoy nos encontramos frente a este festival de cine comunitario que es la última actividad de una serie de actividades que realizamos algunas instituciones y organizaciones que venimos trabajando en el mercado central Somos una organización que viene haciendo cine hace 20 años y que es un cine que nosotros construimos e intentamos impregnarle nuestras propias historias Hoy en día tiene el Hogar de Cristo la mejor experiencia de mi vida me hizo la piel, emocioné mucho, me llegó mucho la verdad, contento, muy lindo el video Desde que el cine en movimiento apareció como un taller y un espacio dentro del Hogar de Cristo nos sirvió para pararnos en otro lugar y hacernos un poco protagonistas, actores y tratar de esto, de empezar a mostrar lo que nos pasa en la vida diaria lo que nos pasó en los años del consumo o en los años que vivimos en la oscuridad Es importante porque a lo mejor es como una herramienta que no solo nos sirve a nosotros sino a todo lo que nos rodea Normal, espacio abierto, tenemos una instalación y tenemos toda esta herramienta con todo el servicio Así que el día de hoy no va a ser la primera Esto queda también el proceso de cuando llegamos a hacer actividad Lo podemos sacar para ese equipo Mercado Central de Buenos Aires De tu lado